Saludos muchachos, vamos allá un ratillo Sabéis que os comento muchas veces que aprender del mundo de la naturaleza conceptos del mundo de la naturaleza es un buen camino para aprender el día a día para aprender a desenvolvernos y para aprender sobre todo que es lo que nos rodea y que somos nosotros mismos Por ejemplo, os he hablado en alguna ocasión de la fruta podrida, por ejemplo una manzana podrida o cualquier fruta podrida desprende etileno El etileno es una sustancia, una energía que tiene algunas propiedades, por decirlo de alguna manera Ya os he comentado en alguna ocasión que haciendo este proceso de enterrar, por ejemplo esa manzana o esa pera o cualquier fruta, ya digo si puede estar ya un poco, digamos, en avanzado estado de maduración, mejor pero si no, metida la tierra se va a empezar a podrir y lo va a ir produciendo igualmente Este etileno que liberan las frutas al ir podriéndose, por decirlo de alguna manera es, bueno, una energía, una sustancia que va bien, como os he contado para feminizar una u otra planta o sea, se utiliza con otros métodos quizá más convencionales se utiliza para feminizar distintas plantas que lo requieren que pueden tener ambos sexos Como he dicho, pues también tiene la propiedad de que bueno, al ir produciendo ese etileno por ejemplo, si tenéis una manzana en un cesto de manzanas conforme vaya pudriéndose, ese etileno va a hacer que las demás manzanas se vayan pudriendo después y quizá aplicar ese, digamos, ese sencillo caso a la vida real, a la sociedad que tenemos es un buen ejemplo daros cuenta que en una sociedad si hay una manzana podrida está tocando algunas manzanas que están en el mismo cesto las más cercanas y las está pudriendo poco a poco quizá los que hay alrededor de estos que se están pudriendo poco a poco lo ven y bueno lo que tratan es de esquivar ese mal de, bueno pasar a que otro esté más cerca que él sea como sea librarse de ese podrimiento sin darse cuenta que precisamente si lo que hace en vez de huir no es enfrentarse al problema y tratar de expulsar de ese cesto a esa manzana podrida antes o después le va a llegar también a él se va a podrir él también y quizá a mi forma de ver el gran problema de bueno, de las personas el gran problema de las sociedades es el poder el poder es la manzana podrida de de las sociedades del ser humano ¿por qué permitimos que haya bueno unas personas que decidan sobre otras? ¿por qué permitimos que, bueno incluso lo que aquí es bueno en la acera de enfrente es malo? ¿por qué permitimos que unos personajes adecuen todo para seguir bueno aprovechándose de una cantidad de medios y esfuerzo muy superior a la media de todos los demás? ¿por qué permitimos que unos personajes con ese diablo que yo llamo poder que todos le damos porque somos entre todos los que mantenemos ese monstruo todos somos los que de alguna forma mantenemos a esos manipuladores somos esos manipuladores son un granito de cada uno de nosotros porque entre todos unos diciendo que estos son un poco mejor y otros diciendo lo contrario ayudamos a que la máquina siga creciendo el monstruo siga creciendo y aunque bueno desaparezca un partido o una cabeza salen dos como siempre me gusta referir algunos vídeos algunas historias que ya he comentado como decía en aquel vídeo de la esencia de la libertad la libertad no se pide la libertad no se da simplemente no se quita y nosotros permitimos que haya unos personajes con poder para quitarle la libertad a la inmensa mayoría a bueno si dicen que hay 7 billones de personas a prácticamente esos 7 billones de personas o sea el piquito que hay más de 7 maneja todos los recursos todos los derechos y bueno todo el poder para decidir que está bien y que está mal que es el cielo y que es el infierno quien tiene derecho a vivir y quien no tiene derecho a vivir y bueno muchachos pues como os he dicho simplemente quizá empezando desde los que están más cercanos y temen que antes o después por ejemplo están los políticos la misma el mismo grueso de los políticos que son gente bueno digamos como nosotros gente normal que bueno ha buscado ese camino en la sociedad ese trabajo ese horizonte la mayoría quiero pensar que incluso por que quieren sus ideas su aporte esperan que valga para bueno hacer evolucionar a la gente pero ya digo no depende de ese grueso tampoco de los políticos depende de un poquito de unos poquitos que están en el poder unos de una forma y otros de otros unos apoyados en las religiones otros apoyados como digo en la política y otros apoyados en los reinos e imperios pues como os digo aquí estamos todos en medio manteniendo a ese monstruo echándole mis cajitas para que nos siga devorando nosotros decidimos si expulsamos a la manzana podrida o bueno seguimos pudriéndonos junto a ellos eso que os digo la manzana podrida y los demás también somos uno venga somos uno soy otro índolos os